Listo, pues bueno amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy, no hay plazo que no llegue ni fecha que no se junta, ya está con nosotros aquí DJ Nava, hermano preséntate con la bandita. Hola que tal Juan Dilla, muy buenas tardes, pues yo soy DJ Nava y vengo aquí con la producción de Joss Music Section, pues aquí, muchas gracias por la invitación y pues no sé que más quieras agregar. Hermanito, ahorita para empezar, bueno ahorita nada más doce la grabación, al rato vamos a editar y lo vamos a subir a YouTube, menciona tus redes sociales para que en corto te vayan agregando y te vayan a buscar y si quieres. Ok, mira, ahorita solo contamos con el Facebook, me encuentran como Gerardo Nava, mi fanpage es DJ Nava y en SoundCloud, igual me encuentran como Gerardo Nava, ahí he subido unos mixtapes de reggaetón y pues ahí vamos echando de cachillo. Hermano, y la pregunta obligada del día de hoy, antes de agradecerte por darte el espacio, ahora es que te vienes a compartir con la música hoy. ¿Cómo o por qué decidiste ser DJ? ¿Dónde o por qué nació el gusto a tu sexo? Bueno, pues a mí desde muy chico me gustó la música underground, no sé, especialmente el reggaetón underground, sino también el electro, ya ves que hay un género que se cataloga así como under, me gustó mucho ese ambiente y ya después cuando yo entré a la secundaria, pues empezaron a haber colectivos de DJs, se empezó a mover más industria y pues yo siempre quise como que pertenecer a uno de esos clubs, ¿me entiendes? Entonces, pues nunca se dio la oportunidad en eso entonces y pues solamente empezaba así como que la secundaria cuando eran las Kermés y los eventitos a dar un palomazo. Sí, me acuerdo que antes después las OKM no existían antes eran próspero, de sonrideros... SÍ, son buenas experiencias, bonitas experiencias. Oye carnal, ¿y siempre empezaste con reggaetón o trival, reggaetón, electro? ¿Cuál fuiste de inicio, el género de inicio? El género de inicio de DJ Nava pues fue el cumbiatón, el cumbiatón, el tribal, en eso entonces estaba muy fuerte, entonces me llamaba mucho la atención esos edits que hacían los DJs de eso entonces, y pues, ya así es como Y ahorita, actualmente, ¿qué género es el que tocas más? O sea, llegas a una fiesta y ¿qué género es el que te piden? Pues ahorita nos estamos, así como que, igual pues seguimos ahorita en el perreo, ¿no? Este, bueno, a mí me gusta mucho el flow mexicano, las producciones mexicanas a mí me gustan mucho, igual el underground como, no sé, uno de los pioneros, este, Layero, Rafa y Mercenario, este, también me late mucho, como que me late mezclar así, este, eso, ¿no? Del reggaetón de ahorita y el reggaetón underground y también me late meter este, no simplemente eso, sino igual la industria, no sé, me gustan meter también Rafa a la vez en mis sets, para que se escuche muy, muy versátil, o sea, no se escuche igual que, pues todo lo que nosotros estamos acostumbrados. Una propuesta diferente. Sí, que se escuche más loco. Oye, ya nos dijiste dónde podemos encontrarte, Facebook, SoundCloud, YouTube, ¿tienes sesiones en YouTube? Ahorita, este, por lo, bueno, por, este, por cuestiones personales, pues no nos hemos movido en ese, en ese medio, pero próximamente, pues, este, ya verán, este, el trabajo de nosotros, este, bueno, se viene un, un mixtape con cantantes y diferentes, este, productores mexicanos, y, este, y, pues, hasta ahí, ahorita, es lo que yo les puedo, lo que les puedo, este, ahorita compartir, y ya después, este, en mis redes sociales, estén pendientes y van a ver, este, el proceso. Mencionabas hace rato de Rafa Mercenario, nombres ya pesados de este reggaetón, antaño, ¿no? Esas fueron tus influencias, ¿cuáles fueron tus influencias para el reggaetón? Pues, principalmente mis influencias aquí en el reggaetón Mexa, pues, fueron así como DJ Crisis, DJ Sueño, este, en el genero del combiatón de Flow Mexa, y, pues, DJ Beckman, este, no sé, uno que me gustaba así mucho, Pedro Fuentes, ¿no? César Mix, ahorita ya no es César Mix, ahorita ya es Matt Fuentes, o sea, todo eso, güey, o sea, lo vengo siguiendo desde que, desde la rama, o sea, desde que era el combiatón, por ejemplo, Pedro Fuentes con su melodía esta del Cap-Cán, o sea, sí, no mames, o sea, con mis redes, ajá, pues, esos ritmos a mí me laten un chingo, güey, y, por ejemplo, Matt Fuentes, me acuerdo cuando era la dinastía Fuentes, bueno, sigue siendo la dinastía Fuentes, y, pues, a mí me gusta un chingo esto, pues, es, este, mi vida, yo no lo hago por, por ser más que alguien, no sé, yo no lo hago por, yo lo hago porque, pues, a mí me, esto me apasiona un chingo, yo me siento mal, tengo pedos en mi casa, no sé, este, tengo algún conflicto ahí, un pedo en mi mente, y, en esto, güey, en ese estrés. Qué chido, hermano, qué te ves que yo también, yo tengo contigo, igual, cuando tengo un problema o algo, me meto a esa madre y me echen mensaje y me alivian a ella. A mí te está chido, a esta pasión, precisamente este proyecto, es para nosotros poderles compartir a todos ustedes, primero que sepan de los invitados, quiénes son, qué les gusta, en dónde los pueden escuchar, en dónde los pueden ver, porque a veces nada más, pues, es limitado a fiestas, a fiestas que a lo mejor pueden o no asistir, pero, pues, ahorita que ya es en YouTube, que es en Facebook, pues, ya toda la banda tiene la oportunidad de verlo. Ahorita, ¿qué es lo que nos va a tocar? ¿Qué es más o menos lo que nos va a tocar ahora? Bueno, pues, ahorita les traigo, igual, pues, un reggaeton under, con, con Mexa, y, pues, vamos a meter un poquito de, pues, un poquito de, de esto que se viene manejando, ya, Intercrito, y en la zona céntrica, ¿no? Sí, ya está. La barachita, el traje, la de Teo, a ver si les late, pues, les veré un poquito, para que ustedes, pues, vean este trabajo que estamos, este, haciendo este proyecto que se llama Adivinaba, y, pues, claro, pues, siempre están locos, yo creo que como los que somos, así como que muy aparaditos, ¿no? Sí, 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 no, yo no me quedo, entonces, quiero, vamos a darle eso. Juanita, pues, la entrevista realmente es corta, lo que nos interesa a todos es verlo detrás de las tornamesas, ahorita nada más de unos un par de minutos para poder acomodar el set, voltear las cámaras, y ahorita nuestros hermanos empiezan a ripar. ¿Te quieres despedir de tu mente, hermano? Claro que sí, muchísimas gracias a todo, este, el combo de Sonido Torres, este, de la nueva Tzacualzo. Saludo a Sonido Torres. Este, a toda mi pandilla de ahí, de la barriera Hernández, que me, ahí me apoyo un chingo, este, no sé, son muchas personitas que ahí andan, este, pues, echar ganas, güey, no te desanimes, este, tú vas a ser, igual como, por ejemplo, aquí, pues, tengo, este, personitas que me acompañan, igual, un chingo de gracias por estar aquí con nosotros, y, este, y, pues, más que nada, también esto nace porque, pues, mi familia igual, pues, este, me apoya, me apoya y, este, porque hay veces que, ya ves que dicen, no, es que eso no es lo tuyo, güey, déjalo. Sí, 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 pasaba, como fuera de su madre, ¿no? Sí, pasaba de chingo, ¿no? Que a veces sí, ¿no? Sí, 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 pasaba de chingo, pero siempre, pero que creo que, todas las experiencias que me han atendido, no sé, luego te hacen malo, tu trabajo. Y aprendes. Y aprendes, ¿por qué? Yo me acuerdo, ¿no? En una ejemplo, no sé si te ha pasado algo, como ni que, llegabas y, na'y pedo, güey, y, este, déjame gritar un palomazo, cuando, na'y pedo, déjame tocar. Yo creo que a toda la banda empezamos así, cuando, cuando empieces a tocar, ya la sube 20, 20 pedo, ¿no? Déjame, aunque sea 20 minutos. Sí, sí, sí. Hermanito, pues, este, gracias, gracias a toda la banda, en la siguiente emisión va a venir DJ Plus, igual con género urbano, reggaetón, no se lo pierdan, ahorita nada más, pues, tenés 5 minutos y estamos grabando ya la sesión que viene a presentarnos hoy DJ Nava, y más tarde ya he editado todo el material en YouTube para que lo chequen y le den un chingo de amor, sí. Nos vemos banda. Nos vemos banda. Nos vemos banda.